Pero tenés que venir, ¿no? ¿Vamos a bailar un rato? ¿Tienen ganas de bailar? A ver esas palmitas Vamos, Débora No te veo mover las manos Ahí vamos ¡Eso! Algunas cosas No llevan rosas y despedidas Ausencia mía Su adiós dejó esta ciudad vacía Algunas cosas Jamás comienzan y se terminan Atardecía El mismo cielo que no tenía Aunque fue primavera No pude lograr que me quiera Una misma quimera Y el tiempo muriendo en la espera Con el sol en sus ojos Y el frío en mis penas Escuentro el camino Lo olvido sin penas Y duela Aquellas horas Serán del viento y jamás perdidas Atardecía El mismo cielo que no tenía Atardecía Aquellas horas Quedaron solas y en tristecidas Lloraba el cielo Y el desconsuelo y el desconsuelo Y el desconsuelo apagaba en día Aunque fue primavera No pude lograr que me quiera Una misma quimera Y el tiempo muriendo en la espera Con el sol en sus ojos Y el frío en sus ojos Y el frío en sus ojos Y el frío en mis penas Escuentro el camino Yo olvido sin penas Y el frío en sus ojos Escuentro el camino Y el frío en sus ojos Y el frío en sus ojos Y el frío en mis penas Y el frío en mis penas Ahí está, muchas gracias por los aplausos.